Adelante y vámonos con esta controversia, súbame la música de atención, pásame el alcohol, porque se armó una tremenda controversia entre Juan Rivera y Lupillo Rivera. Le está dando la vuelta al mundo. Esta noticia, mi querido Pierre, muy fuerte las declaraciones. Yo esta mañana me comuniqué con Juan Rivera, estuvimos hablando por teléfono, y quiero acordarme muy bien lo que hablamos, porque cuando él me habló, tú sabes que yo tengo un tratamiento de diálisis, entonces me tuvieron como dos horas en mi diálisis porque no me dejaban salir porque tenía la presión muy baja, entonces estaba a punto de desmayarme, entonces por obra del Espíritu Santo y por todas sus oraciones que nos hace nuestro público, porque yo sé que la macumba de Niurka está fuerte, ella no quiere que yo siga sentado en esta silla, Niurka y muchas más, entonces se me bajó la presión y ya me dejaron salir y le marqué a Juan Rivera, y quiero acordarme exactamente las palabras textuales que él me decía porque yo estaba como más para allá que para acá, pero él me dijo que él nunca usó la palabra robo, que él nunca usó la palabra robo, que él dijo que Lupillo había registrado la canción del pelotero sin su contencimiento, si me puede poner las fotografías por favor, sin su consentimiento, y que según Juan me dijo que cuando Lupillo firmó ese documento, Lupillo no se había dado cuenta, yo le pregunto a Juan Rivera, música de tensión, súbame la música de tensión por favor, ¿Cómo está tu relación con Lupillo? Me dijo, no hemos hablado, no se ha hablado del tema, la relación no sabe Juan si está bien o está mal, porque no han hablado, pero que Juan está muy molesto y se le hace de cierta manera injusto, de que su hermano y la disquera y el abogado de su hermano le hayan hecho eso, porque sabía perfectamente bien Lupillo que el compositor de ese tema era Juan Rivera, lo que a mí se me hace una muy mala jugada de parte de Lupillo Rivera y de la gente que estuvo involucrada, porque si ellos sabían que Juan es el compositor, le tienen que dar su crédito a Juan y le tienen que dar sus ganancias, porque aquí gana el que canta y gana el que compone, no solamente va a ganar el que canta la canción, entonces Juan está como sentido y agarró un abogado, Juan, Juan también agarró un abogado y le dijo al abogado, paren esa canción, esa canción no sale, pero por eso lo queríamos, quiero tener a Juan Rivera en vivo en este momento y preguntarle, pero por qué si salió la canción, tú diste el permiso, estás tratando de bajar la canción, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a estar sucediendo con esta situación de Lupillo Rivera, entonces a lo que él dice y nos quiere tratar de explicar que Lupillo no se dio cuenta, pero el que sí sabía era el abogado, muy mala jugada también del abogado, porque de todas maneras ellos son hermanos, son familias y pues no es justo lo que está pasando para Juan, sobre todo. Es que claramente es una controversia muy fuerte porque, o sea, qué mala onda, encima Lupillo deja de trabajar con Juan y ahora parece como que quiere armar ahí la venganza o quiere seguir dando la polémica y pues agarrarle esa canción, es algo muy, o sea, imagínate entre hermanos hacerse eso, qué le costaba a Lupillo decirle, sabes que Juan voy a usar esta canción, me das el permiso y llegamos a un acuerdo, hacemos las cosas en la vía fácil, pero no agarrarla, ponerla y encima hacerlo a lo grande y decir que es un bombazo y ahora sí. Y sobre todo registrarla a nombre de él, porque también Juan tiene familia, Juan tiene su mujer, Juan tiene que comer, Juan tiene que ganar dinero y que yo sepa Juan no es millonario, entonces yo no entiendo por qué le hicieron eso a Juan. Señor productor, pero usted nos tiene información textual de lo que está pasando con esa controversia, ¿no? Así es, así es, bueno, todo comenzó, denme un segundo. A ver, déjame, le voy a marcar a Juan, porque Juan dijo que iba a estar presente aquí en este programa, a ver si me contesta, ojalá me pudiera contestar, porque me dijo que iba a estar en el dentista, creo que está en el dentista, me dijo que iba a tratar... Sí, está, parece que está en el dentista, porque me he comunicado con él y está ocupado. Me dijo que iba a estar en el dentista y que iba a hacer todo lo posible por estar en este programa, ojalá se pueda conectar en cualquier momento. Bueno, así como que se desató toda esta polémica, fue por la canción El Pelotero, porque hace unos días del estreno de Grandes Ligas, Juan Rivera declaró que el proyecto estuvo a punto de no salir a la luz, porque su hermano Lupillo no le dio el crédito correspondiente por la autoridad del corrido. El Pelotero canción que asegura que escribió hace 20 años y sobre la cual está basada la colaboración. Y el 14 de mayo se lanzó Grandes Ligas, una canción en donde Lupillo, Ribera, Snoop Dogg, Santa Fe, Clam, Virreal y Alemán, se encargaron de fusionar el rap con el regional mexicano. Rápidamente la canción se posicionó entre el gusto del público y sin embargo este éxito estuvo a punto de no ocurrir debido a un enfrentamiento entre los hermanos de Jenny Rivera. Ahí está la información que más o menos es lo que él me contó. Ajá. Y la situación ocurrió a principios de mayo cuando Juan Rivera se enteró que Lupillo había registrado la canción como suya, por lo que el compositor se vio en la necesidad de defender su autoría. Claro, ajá. Y el tema lo compuse yo, dice, puse a mi hermano en los créditos porque Lupe verdaderamente tenía hambre de triunfar. Dijo en la entrevista en Ventaneando. En la entrevista, ajá. Y de acuerdo con el testamento del cantante estadounidense, en diciembre del año pasado su hermano le llamó para pedirle la autorización para utilizar la letra del corrido. O sea, sí le llamó para pedirle el permiso, pero legalmente no lo pusieron a Juan. Claro. Y aquí lo que cuenta es papelito habla. Claro. Papelito habla y dinerito, ¿no? Claro, y cachito. Y bueno, que compuso a lo que accedió contento porque además se enteró que el propósito era grabarlo con grandes figuras del rap estadounidense. Y Juan dice... Juan aceptó porque era una ilusión para él, para cualquier compositor. Claro. De que tu tema lo grabe Snoop Dogg. Claro, obviamente. Entonces, qué triste es de que tu tema, que tú compusiste, porque además el pelotero es una vivencia de Juan. Porque dijo, yo esa canción la compuse porque yo fui periquero, fui este, fui el otro, fui pa'l Chapo y fui Diego, fui todo. Entonces, él la compuso basada en su vivencia. Y qué emoción sentía Juan Rivera de que su canción fuera cantada por... Porque los chicos por los que cantó Lupillo son mundialmente conocidos en Argentina. Por lo que yo he leído, por lo que yo lo he leído fueron los pioneros en el rap, en el rap español. Exacto. Porque ellos fueron como una gran potencia para que esto llegue a Latinoamérica. A Latinoamérica. A Suramérica. Y gracias a ellos están conociendo a Lupillo en Argentina. Claro, claro. Gracias a ellos están hablando de Lupillo, gracias a Snoop Dogg. Gracias a esos artistas tienen esos views. Y ahorita vamos a poner una foto que el titular es Argentinos opinan de Lupillo Rivera. O sea que en Argentina están ya llegando la voz de Lupillo, de Lupillo Rivera esa canción. Qué más señor productor, vamos. Bueno, y sin embargo, meses después, su padre, Pedro Rivera, titular de la empresa en donde está registrada la canción, se puso en contacto con su abogado para comunicarle que Lupillo no tendría que solicitar permiso para usar el pelotero. Ok. Debido a que el toro del corrido la registró bajo su autoría, acto que desconocía a Juan. Que Lupillo haya registrado bajo su autoría el tema, el pelotero. Claro, hay que también preguntarle a Don Pedro si Don Pedro sabía que Juan no sabía que le estaban dando los títulos. Porque me imagino que Don Pedro en su disquera ha de haber dicho pues a lo mejor Lupe habló con Juan y Juan le regaló la canción y por eso Lupillo la registró ilegalmente que Don Pedro es un es. Es ley. Es un, como te diré, para los negocios, porque vamos a ser honestos, a Don Pedro muchos cantantes los han acusado de ratero, que les ha robado, que les ha hecho esto, que les ha hecho esto. Pero el hombre tiene su misma oficina hace 40 años, tiene el mismo teléfono y nadie le ha podido comprobar nada a Don Pedro. ¿Por qué? Porque Don Pedro todo lo tiene bien legalmente. Él lo tiene todo bien escrito, él lo tiene todo legal, él lo tiene todo sin ocultar nada. Entonces, ha de haber dicho Don Pedro, si la canción está a nombre de Lupillo, no hay por qué, legalmente, legalmente, si la canción está a nombre de Lupillo, no hay por qué avisarle a Juan. Claramente. Pero aquí, el que hizo la mala jugada fue el abogado de Lupillo con Lupillo, le hicieron a Juan. Bueno, y siguió Juan, y dice, dice que, bueno, por lo que hizo Lupillo, dice que ahí sí me dio coraje, y para empezar, ese registro se tiene que ajustar, comenta Juan. Se tiene que arreglar, si no voy a parar el tema, porque no está bien que un trabajo mío, que un trabajo que pertenece a mí, no se me dé el crédito debido. Así es, eso es lo que lo tiene a él, triste, molesto, no sé, lo tiene de una manera muy, ¿cómo se pudiera decir la palabra?, inconforme por la situación. Pero mira, todo esto se desató, entonces ahora, supuestamente, pero dice que esa palabra la sacaron de contexto. Lupillo, Juan no dijo que Lupillo le había robado, porque, pero sin embargo, Lupillo, hace cinco años, sí dijo que Juan le había robado un carro y que le debía dinero. Y aquí, tenemos el audio, porque aquí nosotros tenemos las pruebas, porque ayer me dijeron, eres un mentiroso, Lupillo nunca ha dicho eso de Juan. Juan, a mí no me digan mentiroso, porque yo, cuando hablo, es porque tengo los pelos en la mano, y para que no me vuelvan a decir mentiroso, aquí está el audio. Vamos, señor productor. Haya hecho su babosada de pegarle a ella con los niños a la camioneta, de que me haya atacado allá con mi papá. Y mi esposa también tiene la culpa de que Juan me robe dinero y me ande robando carros y me ande haciendo tantas cosas. No, por favor, mi esposa, mi esposa lo que quiere es que todos estemos juntos, básicamente, nomás que en este mundo cometas errores y tienes que saber aceptarlos. Guau, ahí dice claro Lupillo Rivera, mi esposa no tiene la culpa de que Juan me ande robando dinero y me ande robando carros. Esa controversia pasó hace cinco años y hoy se vuelve a revivir, porque supuestamente a lo que sacó TV Notas, que Juan había dicho que Lupillo le había robado. Pero, como dice Juan, yo seré todo lo que seré, pero ratero no. Entonces, yo tampoco creo que Lupillo sea ratero tampoco. Ahí yo creo, mi querido Pieri, no quiero ser abogado de nadie ni defender a nadie, pero a mí se me hace que el que tuvo la mala jugada ahí fue el abogado y no lo supo asesorar bien a Lupillo. No sé qué opinas tú. Pues la verdad es que sí, es que yo siento que hay una mala censuración ahí entre ambas partes y no han llegado bien al punto claro de pedir los permisos claros y poner todo sobre la mesa para que también no salga involucrado, o sea, salga de parte, pues Juan, ¿no? Entonces, yo siento de que si Lupillo sabe toda esta situación y como tal, también pues ahora sí, pues no es de malo rectificar y hablar, Lupillo le costaría poco hablar con Juan y decirle, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esta situación para que el tema no se pare y todo esto continúe, porque si no, esto va a ser un pica y extiende y van a salir cosas que ya ni van a venir al caso. Y lo justo, lo justo, que diga Lupillo, está bien, hermano, eres mi carnal, eres mi sangre, aunque sea bien que mal, tú siempre me has apoyado, trabajaste conmigo y lo justo es que Juan tenga el crédito de compositor. Es lo justo, el universo, Lupillo, te lo vas a ver recompensar. La gente, la gente dice. Incluso hasta le puede dar un martillo más grande para Giselle. La gente dice que ese audio es vigísimo, Ángel, pero ¿qué acabaste de explicar? Que eso pasó hace cinco años, lo dije, que claro, que te hay que tener memoria en el mundo del entretenimiento, que Lupillo hace cinco años, lo dije ayer, había acusado a Juan de que le había robado una camioneta y que le había robado dinero, pero ayer me escribieron y me dijeron, nunca en la vida Lupillo ha dicho eso de Juan. Yo dije, claro que sí, y aquí está el audio, porque me dijeron que Lupillo nunca, y eso lo dijo Lupillo hace cinco años, que no está en el YouTube, porque en el YouTube todo se queda. Mira, Gaby72 dice, a mí en lo personal, Juan me cae mal, pero si es su canción, tiene que arreglar eso como entre hermanos. Claro, justo. Y Gaby29, otra persona dice, el señor Lupillo debe reconocer la creatividad de su hermano, el señor Juan, y darle el lugar. Y darle, por lo menos que le den la mitad, porque están haciendo mucho cash con esa canción. Claro. Pero bueno, pero en Argentina, mi querido señor productor, la gente le encanta el chisme, le encanta el mitote, porque comentaron, la canción de Lupillo está haciendo tapping, tapping, trending, trending en Argentina, de allá de donde es nuestro señor productor. Y unos chicos blogueros que, ¿hablaron esos blogueros de Argentina? No les entendía nada, decían, ¿cómo decían? Pasha y yo y shh. Porque son de, son de Córdoba. Porque hablaban así, no les entendía nada. Son de otra ciudad. Hablaban con el shh, shh, shh. Así como el señor productor. No, peor, el señor productor se le entiende todavía mucho. Pero vamos, señor productor. Bueno, el título es, argentinos reaccionan a Lupillo Rivera, alemán, Santa Fe, clan y Snoop Dogg. Espero que nos den crédito también a esos chicos. Bueno, y como empezaron a comentar en las respuestas, y Antisystem dice, a todos los escucho, dice, Lupillo Rivera, una leyenda viva del regional mexicano, alemán muy completo y versátil, juega con las rimas, Snoop Dogg, una leyenda del rap americano muy bueno, Santa Fe, clan de lo mejor de México, muy talentoso, y B-Real es de Cypress Hill. Ellos son uno de los iniciadores del rap en español, más de 25 años rifando. Guau, ahí nos hizo toda la investigación, mira, ya ni tú ni yo. Más a que se llama Antisistema, como había uno recién que decía New Noticias, empezó a decir cosas malas y lo tuvimos que sacar. Oh, ¿de verdad? Pero ese comentario de esa investigación de cada cantante, ¿quién era? ¿Era un partido? Yo pienso que es una persona que se dedica a tirar datos, o sea, en videos como estos, de personas que no son muy conocidas, o son conocidas, pero quedaron en el olvido. Por eso se llama Grandes Ligas, el tema. ¿El tema? Es lo que pude analizar yo, lo que yo pude analizar. Ok, perfecto. ¿Y después qué más dijeron? Bueno, y después una persona que se llama Karma Capricornio dice... Púsa la atención, vamos. Porque a Lupillo le pusieron como una leyenda viva del regional mexicano, y por ahí hay un comentario que dice, no es cierto, Lupillo no es una leyenda del regional mexicano, incluso no es tan conocido ni famoso en México, sino más bien en Estados Unidos por los mexicanos que viven allá. Espérame, me está llamando Juan Rivera por videollamada. A ver cómo le hacemos acá. ¿Qué onda, Juan? A ver cómo lo pueden ver a Juan. Juan, ¿por qué no te conectas al link que te mandé para que salgas en vivo en el programa? Te lo mandé por YouTube. Ahí viene Juan Rivera. ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! Caliente, que resumen los tambores. Pero compartan, pueblo, compartan. Compartan este programa. Compartan, por favor. Yo creo que la chiquilor en serie la dejamos para mañana. Ahorita vámonos con Juan Rivera. Por favor, compartan. A costa cinco dólares. A ver que compartan para que suba el rating. Pónganlo ya rápido, señor director, por favorcito. Por ahí, Lili Salazar dice que no sabe cómo llegó acá, pero dice que somos muy chistosos. Gracias, gracias. Lili Salazar te tira un palito y dice, el señor morenito es muy simpático. Bueno, los dos somos morenitos. Es decir, yo sé con un güero acá. Pero vamos a ver, vamos a ver si ya se conectó Juan Rivera. Señor director, todavía no. ¿Qué pasará con Juan? ¿No sabrá cómo conectarse o no tendrá...? Sí, sí, ya se conectó como tres veces. Ahí está, ahí está Juan. Vámonos directamente. Música de tensión, señor director, por favor, porque nos vamos a ir con el hombre más buscado del momento. Con el hombre que siempre que está en todos los medios causa mucha controversia. Mi querido Juan, vámonos al grano como el dermatólogo. ¿Cuáles fueron tus palabras textuales? No, 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 no. Dale, 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 dale. ¿Cuáles fueron tus palabras textuales que tú dijiste aventaneando? ¿Acusaste a Lupillo de ratero sí o no? Jamás. Jamás. Yo, yo, e incluso, yo quería, iba a grabar la entrevista completa por si acaso sucedía esto. Ajá. Pero yo, pero yo vi la nota de Ventaneando. Ventaneando no dijo eso. Los que dijeron eso fueron la gente de TV Notas. TV Notas. Que TV Notas es la peor entrevista del mundo. Mira, si yo estuviera en el centro y así tenía que limparme con una piedra o con la revista de TV Notas, me limpio con una piedra para no encochinarme. Porque es la peor revista que existe, es una basura, no sirven para nada, sacan de contexto todo. Yo jamás dije que mi carnal me robó el tema. Yo dije que mi carnal registró el tema en el, creo que en el 96. Entonces, yo no voy a tener, yo no quiero tener problemas con mi carnal por un tema. Un tema lo escribo hoy, un tema lo escribo mañana. A esa canción yo jamás le he ganado un 5. No me interesa ganarle un 5. E incluso cuando yo pedí que se le cambiara la registración al tema, le dije a mi abogado, hazme un favor, ponle allí en la carta que se va a firmar que todos los ingresos que entren de ese tema por el resto de mi vida se vayan a la iglesia de mi hermano. Porque yo no quiero que alguien te diga que yo ando buscando un billete. Para nada, de eso no se trata. Lo único que sí quiero es que se me respete mi trabajo, porque es un trabajo mío. La idea, te soy sincero, yo no recuerdo qué haya compuesto Lupe del tema o qué no haya compuesto. Esto fue hace 20 años. Pero la realidad de las cosas es que el pelotero soy yo. Antes de Lupe, busca mis discos viejos y dice Juan Rivera el pelotero mayor. Así me decían antes. Entonces, esa idea es algo que yo crié. Yo le dije a Ventaneando, en diciembre mi carnal Lupe se comunicó conmigo porque me dijeron que iban a hacer esta colaboración. Yo le dije, adelante carnal. O sea, para mí es un aflago que íconos musicales y estrellas que estén sonando ahorita agraven un tema mío. Pero también que se me dé el lugar que se me debe de dar. Y mi carnal dio una conferencia de prensa, creo que, no sé, la semana pasada, donde tres medios, uno reforma, el universal, sepa que otros medios, pusieron que Lupe dijo que él compuso el tema. Y eso no se me hace chido. No está bien. Porque la luz, todo sale a la luz siempre. Y el tema, mi carnal sabe que lo compuso con, que nosotros compusimos el tema. E incluso la mayoría del tema es onda mía. ¿Por qué? Porque a mí me encantaba la droga, porque de eso se trata el corrido, porque es de perico, porque es de cristal, porque es de heroína. Entonces, si mi carnal no conocía esa vida, es difícil componer algo de. Claro, claro, es tu vivencia. Sí, y no me molesta a mí que se grabe el tema. Y gracias a Dios, tú viste, Ángel, cuánto trabajé yo para volver a colocar a mi carnal hace dos años. Trabajé muy duro, muy fuerte, y yo quiero que a mi hermano le vaya bien. Pero también que no se me quite algo que ellos saben que me pertenece. Tú conoces a mi papá. Pregúntale a mi papá. Oiga, don Pedro, ¿quién compuso el pelotero? ¿Qué le va a decir? ¿Fue Juan? Pregúntale a Rosy. Rosy, ¿a mi mamá, a quien sea? ¿Fue Juan? Y la cosa es que, pues no se me hace chiquito que así haya salido la nota, pero igual puede ser de que esos medios hayan hecho lo que hizo TV Notas, es decir, de que yo dije que Lupe me robó la canción. Eso es mentira. La verdad, Juan, me quedo sorprendido por todas estas palabras que, pues la verdad, son ciertas, ¿no? Tú tienes el tema construido por tu propia vivencia. Tú has hablado hasta el día de hoy, se ha comunicado contigo Lupillo, ¿han tenido comunicación después de todo esto que ha salido? ¿O directamente está en frialdad ahorita la situación? No, no hemos tenido comunicación y creo que deberíamos de hacerlo. La última vez que hablamos fue sobre una fecha. Ah, incluso sobre la fecha del pala, la que hizo. Que incluso fue una fecha de la cual yo fui parte en cerrar también. Entonces, no se ha hablado de esto. ¿Y te dieron tu comisión o no, Juan? Oye, Juan. Mándale. O sea, tienes que ganar cash, tienes familia, tienes a Brenda. Brenda quiere clubitón, quiere todo. Gracias a Dios a mi vieja no le interesan esas cosas. Ya ven, en los videos de YouTube, ¿cómo le dan carrilla? Porque dice, ¿qué pasa a mi vieja? Pero no se han hablado con Lupillo. ¿Cómo está la situación? ¿Qué va a pasar? ¿En qué crees que termine todo esto? ¿Están bien ustedes? ¿No están bien? Me preocupa mucho que otra vez se vayan a volver a pelear, Juan. Por mi parte, por mi parte, no va a haber pleito. Por mi parte, no va a haber pleito. Yo no más quiero las cosas como son. Claro. Le dije, lo he dicho anteriormente. Y creo, ante varios medios, cuando yo trabajaba con mi canal, o cuando me pedían algo de mi sobrina Chiquis, o de Rosy, yo al de los medios le digo, Oye, güey, nomás no te pases de lanza. Cuida a mi hermano, cuida a mi hermana, cuida a mi sobrina. Haz lo que tengas que hacer, haz las preguntas que tengas que hacer, pero no te pases de lanza, por favor. Eso lo saben. ¿Por qué? Porque los hechos hablan por sí mismos. A mí no me gusta eso de que yo hable porque las palabras se las lleva el viento. Los hechos hablan por sí mismos. Y mi trabajo ha hablado por lo que yo he querido hacer por mi familia. Entonces, yo no quiero tener broncas con nadie, pero tampoco quiero, ni se me hace justo, de que mi persona se mienta sobre mi persona o se manche mi nombre. Yo también quiero hacer una carrera, ya sea como empresario, ya sea como productor, ya sea como cantante, como lo que sea. Como lo que sea, como lo que sea, pero que mi nombre tenga palabra y que tenga valor. Y mientras yo permita que la gente diga cosas que no son ciertas, pues entonces me voy manchando un poco más yo. Y ya no lo puedo permitir, porque como dices tú, yo tengo una familia, tengo esposa, tengo hijos de los cuales yo tengo que cuidar el futuro. Y si entre más se mancha mi nombre, más credibilidad pierdo y ya no quiero hacer eso. Claro, Juan, pero dime algo. Pero tú de todas maneras hablaste con tu abogado, tu abogado se comunicó con el abogado de Lupillo. ¿Cuál es el estatus como la situación en este momento real, en vivo? ¿Qué pasa ahorita? No, todo bien, todo bien. Porque mira, yo lo único que quería, yo lo único que le dije al abogado, arreglen el registro del tema. ¿Entonces sí lo arreglaron? Sí, yo le dije con él el 6 de mayo. Mi abogado se comunicó con el abogado de mi carnal el 7 de mayo. Para el 8 de mayo yo ya tenía la carta firmada. Oh, entonces estás bravo, Juan. Entonces sí estás en la canción, si vas a ganar cash. No, porque yo le pedí, yo le pedí a la iglesia, pero de todas maneras es justo que se vaya a la iglesia. Qué hermoso, la verdad, que qué bueno. Porque yo no quiero, es algo que era de suma importancia para mí. Qué bueno, qué bueno. Es que aprovechar para ganar un billete, no. Yo vendo perros, yo tengo peluquería, yo tengo mi disquera, los viernes y los sábados soy stripper, el martes y lunes, entonces, por billete no hay bronca, gracias a Dios. Qué bueno, Juan, la verdad que nos da mucho gusto que nos aclares en exclusiva que se solucionó eso. Y esto, todo esto mediático que se está dando es para saber y darle a entender al pueblo y al público que el pelotero es Juan Rivera. Y la verdad, Juan, yo lo tengo que decir y te lo tengo que decir públicamente. La verdad, tú te has convertido en otro ser humano. Y la verdad, mi querido Pierre, si alguien ha defendido a su familia y si alguien ha sacado la cara por su familia, ha sido Juan Rivera. Yo con Juan nos dábamos con el sartén, con la cubeta. Una vez Juan me llamó por teléfono y vi que decía, Juan Rivera, ay, 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 temblé, temblé. Se me cayó el teléfono. Se me cayó el teléfono y empecé a temblar así. Dije, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué dice? ¿Qué hablé? ¿Qué dije? Pero Juan me habló para hacer las paces. Y gracias a Dios, quiero que esa relación, Juan, siga eternamente. Y la verdad, qué bueno en ese move, en esa sintonía, en esa frecuencia que estás tú. Juan, Ana Dolores pregunta, ¿a dónde pueden contratar de stripper? ¿De stripper dónde pueden contratar? Ahí en ángeldelosantos.com, él es mi amigo. Oye, Juan, y queremos apoyarte en tu competencia. Infórmanos cómo vas, cuándo es, dónde va a ser. Porque nosotros somos Team Juan Rivera en Precio de la Fama. Claro. Gracias. Mira, para que vean cómo cambian las cosas. Y gracias a Dios, uno, Dios y la vida le dan la oportunidad de que sea uno y aprender. No quiero, uno de los peores errores que he cometido en mi vida era pelear públicamente con mi hermano. Eso no vuelve a suceder. No quiero que vuelva a suceder. Otra cosa es no entender el trabajo de los medios. Y yo me, había peleado mucho con los medios. La culpa no la tienen ustedes. La culpa la tiene uno por las decisiones que toma y la manera que reaccionan. Y ustedes hacen su jale. Hay veces que sí se pasan de lanza, la neta. Pero uno también, uno, como dice un corrido, si rezas por la lluvia, tienes que aguantar el lodo. Entonces, si rezo porque me vaya bien, también tengo que saber de que mejor me vaya, más ojos va a tener encima uno. Bueno, entonces, ese es el trabajo de ustedes. Ya con Ángel, ya ves hasta la... Digo, ¿cómo la quieres? ¿Paradita o acostada? ¿Cómo la quieres? Yo paradita, Juan. Yo no sé, paradita. A mí me gusta más paradita. Juan, muchísimas gracias. Gracias por aclararnos eso. Y de verdad, muchas felicidades. Y gracias por ese gesto de amor. De que todo el dinero, porque va a ser mucho dinero que se vaya a la iglesia de tu hermano Pedro Rivera Jr. De verdad, que Dios te bendiga grandemente y sabemos que Dios te lo va a triplicar o a triplicar en abundancia por ese gesto tan hermoso que tuviste. Pero el pelotero es Juan Rivera. Que quede claro. Saludos a todos. Te mando un abrazo. Gracias, Juan. Gracias. Inclusiva, está aclarado. Si tiene la carta, si tiene los derechos, si es el el... Y ya está todo aquí. La gente se puso como loca. Como loca.